Hola, 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 amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube. Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Aquí una noche después de la lluviosa. Aquí está el arroyito de la moncada. Tenía años que no se ponía así. No se ponía así. Todo lleno y repleto de agua. Vamos a quedarle más adelante. Ya que estamos humines por la mañana. Así está el arroyito. La calle Insurgentes de la moncada de Guanajuato. Aquí terminando con la calle Allende en las 5 de mayo y los Urgentes. Vamos para acá. Vamos para acá. Hola, y aquí seguimos en los videos de YouTube. Aquí está el arroyito. Ya vamos a dar el giro para la escuela. Vamos a dar el giro acá para la escuela. El arroyito y la 5 de mayo. En la moncada de Guanajuato. Vamos a dar el giro por la Morelos. Vamos a dar el giro por la calle del Templo Chiquito en la moncada de Guanajuato. Y dándoles de aquí a hablar. Cuidándoles de aquí a hablar, amigos de YouTube. Seguimos aquí. Cuidándoles de aquí a hablar. La Casa de Enano. La Casa de Enano. Doña Irene. La Catedral de la Moncada Amigos de Youtube Y el Templo Chiquito Y ya estamos a punto de llegar al Tianguis Porque es lunes de Tianguis Aquí en la Moncada Guanajuato Y bueno amigos de Youtube Yo soy el Romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña En una edición más de mi canal Su canal no se olviden de activar Se suscriben y activar la campanita Hasta la próxima